El Papa Francisco anula su viaje a la Cumbre Climática de Dubái. Los médicos recomendaron cancelar el viaje previsto del 1 al 3 de diciembre, tras su reciente enfermedad respiratoria, aunque el portavoz del Vaticano precisó que su estado actual de salud es bueno y tratarán de encontrar una fórmula para que intervengan los debates. La de Dubái iba a ser la primera cumbre de este tipo en la que un Papa participaría activamente. Es también la primera ocasión en que una delegación de la Santa Sede participará activamente en las negociaciones y no solo en calidad de observadores.